¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como que es demasiado fácil, pero bueno A ver, Ban se mete en el ajo Y nos enfrentamos contra Aguila Que por cierto parece que va a estar fuerte Veamos Veamos ¡Suscríbete al canal! 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 Usamos a A King Pero, un momento, King SR No al No al SSR, o sea, me sorprende Pero bueno, ¡ah no! Elimina todas las desventajas Cura 30 De los peces perdidos Cura 50 y elimina Todas las desventajas Ojo, cuidado con Con King Porque, bueno, bueno, bueno Poco se habla, ¿eh? O sea, no sabía que Tiene una habilidad de curar, ¿eh? O sea, ojo, cuidado porque Tal vez me lo Me lo pongo en el equipo Entonces, pues, una pena Pero tendría que quitar a Elizabeth y Hawke Y por lo tanto Llevaría a Van, Meliodas Y King, pero bueno, ya veremos Es que en verdad Están bastante bien, ¿eh? Estos personajes Me flipa esto, ¿eh? ¿Vale? 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 O sea, bueno, allá vamos Los cuatro a la vez Solo que hemos tenido que quitar a no sé quién ¿A quién lo hemos quitado? Ya no me acuerdo O sea, al equipo Debería ponerme Justo los Cuatro pecados capitales Que tengo Y allá sí que estaría guapísimo Pero bueno Que... Que no Que va a ser que no Hostia En Sirio King Está tan roto Mi fuerza de combate Ha subido a 47.000 Bueno, a ver Tengo para curar Y quitar desventajas Que esto de hecho Me lo voy a guardar Vale, sí, a ver ¿Esto qué hace? Flinge daño Pues... Daño sin más Metemos un full counter Y esto da que de King Oye, pero me sorprende que... Que King sea tan fuerte, ¿eh? Yo pensaba que era más flojo Pero bueno Vaya... Vaya por Dios O sea, encima la teca justo a Meliodas, tío Para que le haga el full counter Madre mía Ah, bueno, y vuelvo a atacar Es que ya flipo, ¿eh? Con la tía esta Es tonta o algo A ver Entonces, ahora sí junto a esto Podrá servir como curación Cuando lo necesite O sea, en serio En verdad King está bastante bien Ahora que lo pienso Bueno Le damos de hostias Ya casi le quitamos la mitad Y... Mira, de hecho Ahora lo vamos a hacer Vamos a curar un poco Porque se lo merecen Y encima quitamos ese efecto De llamas Vaya A ver A ver Curamos Metemos esto Y esto Y ahora que lo pienso No recuerdo que hacía su... Su ulti Pero bueno Veamos Toma 5.000 Va a la calle Madre mía Esos críticos, ¿eh? Y a ver ¿Qué haces, man? Digo, woman Ah, sí Esto atacaba a todos ¿No? Sí Bueno Tampoco ha sido Nada del otro mundo Vaya Llamas Vamos a quitar efectos Y lanzar la ulti Y lanzar la ulti de King Y Meriodas Nada Vaya por Dios Vaya por Dios Maxeado Fin del capítulo Y de hecho creo que Me van a dar en un rato Al King SSR Que ya lo tengo Pero bueno Oye, decir una cosa Que no me ha gustado Para nada Y es que Hay una parte En el anime Que está Que está digamos Bien Que está Está bien Y es sad Y aquí simplemente Lo han Lo han ignorado Que tendría que ver Con Con el lane Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Va a ser que Es que no sé por qué No lo han metido Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Le mete justo El full counter En toda la face Para que veas Para que veas Bueno Como digo Hay una escena Que está bastante bien En el anime Y aquí no la han puesto Es que Estaba bastante bien No me quiero ir Señor Stark Madre mía Y bueno Y bueno Poco es lo de los niños Que al final Resulta que Parece que estaban muertos Pero bueno Pero bueno Returbio No Aquí está horrible Esta escena En verdad En el anime Era un millón de veces Mejor Pero bueno Tampoco vamos a exigir Bastante Pues bueno Misión Completada Vaya Ni tan mal Quien se ha unido a toda causa Nivel 40 SSR Y lo vamos a mirar un momento Porque El que he usado en la batalla Me parece un poco raro Porque como os digo El que he usado en la batalla Era un SR Y me han dado un SSR Que no sé si es el que tenía Pero bueno A ver Bueno Volvemos a la taberna Hay muchos heridos Será mejor que nos ocupemos de ellos En cuanto logremos regresar Que hombre Comemos primero Vaya cerdo este Que pasa Algún problema Bueno Pues Ok Quiero ver antes Un poco Vale Muy bien Quien dijo Que quería comentar una cosilla Vamos a hablar con el A ver Madre mía Ya empezamos con los tutoriales O sea Por favor Oye Como se supone que la doy ahí Si están las misiones No entiendo Puedo intercambiar materiales necesarios Para evolucionar Mejor al despertar Por ejemplo Puedo coger un material De rango alto o bajo E intercambiarlo por otro Con un rango más conveniente Eh También puedo intercambiarlo Por diferentes tipos de materiales Del mismo grado ¿Quieres que te ayude? Pues Todo lo que sea Diamantes Me viene genial A ver Intercambiar materiales Aquí Y ahora No, no No quiero ir ahí tío Oye Esto es lo que os decía A ver Taberna Oye Mira Me cago en Lo que estaba diciendo ¿Cómo? A ver Tira para arriba Vale, ahora A ver ¿Sabías que aquí Puede llevarte Intercambiar materiales? O sea Pero esto ¿Para qué me sirve? Elige los materiales Que quieres intercambiar Por ejemplo Vamos a utilizar la porción De mejora de héroe Cojo esto Que bueno Y Elige una de las porciones De mejora de héroe Necesitas materiales De alto rango Para aumentar tu fuerza Y velocidad Pongo esto Intercambio superior Un intercambio al alza Consume el material Que seleccione Para intercambiarlo Por un material De alto rango Entonces Un intercambio a la baja Consume el material Que selecciones Para intercambiarlo Por un material De bajo rango Aparecerá bloqueado Si no dispone De los materiales De intercambio Un intercambio Equivalente Es el que se produce Al realizar un intercambio Con otros materiales De mismo rango Puedes intercambiar Matiles Obtener aquellos Que necesites Pero no te vengas Abajo cuando Sorten los materiales De bajo rango Pues vale No he entendido Muy bien esto Pero creo que se refiere A que Si gasto Una poción De mejora de héroe Me darán 24 pociones De mejora O sea No lo he entendido Muy bien La verdad Pero bueno Ya veré A ver Como os digo Quería ver un poco Aquí está Ah vale Son dos distintos Pues este Se va a ir un poco A la madre A ver 8017 Que tiene este De combate Y este tiene Hostia Bueno También que tiene Más nivel Pero este está bien En fin Pues ni tan mal Y de hecho Gother Madre mía Hay algunas cosas Que usar Que de momento Me voy a quedar así Pero en serio Tardos temprano El cundandero Pues hará falta Vale Ahora arriba Y ¿Qué tengo que hacer? Escucha las quejas De Hawk O sea Esto es otro nivel ¿Vale? Y ese skin Eso es Compuérdate ¿Vale? Pensaba que sería más agradable Por ser un hada Pero ni por esas Completar En serio Ya está Así de sencillo Esto me da gracia O sea Dice ¿Qué relación tienes Con la princesa de reino? Y dice O sea ¿Qué relación tienes Con esta chica? Y él dice Es la princesa O sea Nada que ver Con la pregunta Y de hecho En el anime Le dice que son amantes Y le agarra De De los pechos Vaya Madre mía Cómo no Este Meliodas Es todo un piquín Vaya Bueno pues Allí está Este Fat King Old Un poco feo Pero bueno Vale Me muero de hambre ¿Cuándo vamos a comer? Un poco de paciencia Cierto Ya ha pasado la hora De comer No disponemos de ingredientes Para decir algo escandaloso Así que preparemos Algo sencillo A cocinar pues Vamos a ¿Con quién tengo que hablar? Mira Vamos a hablar contigo De hecho Quiero Quiero que hablemos un poco Ah Que no puedo Bueno Pues nada No quieres hablar conmigo Uvas con pasas Ingredientes Disfrutar algo Siempre es complicado Completar Comenzar Y Completamos con Recoge frutas Esto y lo otro Madre mía tío Me mandan aquí a hacer Recados y todo Pero antes nada Decir que He desbloqueado Algo antes Que de hecho Quiero verlo Supongo que Se mira en batalla O algo así A ver Jefes finales Decía Quiero ver Que es eso A ver Dejame un momento Aquí no Aquí en batalla Por favor Aquí está Jefe Batalla de jefe A ver Derrota jefes Para conseguir materiales De despertar Y recompensas Esto que es A ver Bosque Culpo opuesto Lo lamento Todo Venganza Eh Es Grythander Tío Que Que madres Es él No hay duda Pero está algo cambiado Porque no aparece Tan poderoso Como antes Se habrá desfriado Anda Ya me amo Es un escondito Que se ha transformado Y para que me preguntas Si ya sabía la respuesta A ver No sientes la llegada De un poder amenazador Sé que estamos listos Para afrontar Batallas de jefe A ver Cuéntame La batalla de jefe Tiene tres niveles De dificultad Independientes Por lo que No es conveniente Lanzarla por el más complicado Con calma ¿Vale? Recompensa Ok Me viene bien Dos diamantes ¿Por qué no? Puedes cruzar Recompensas Que obtendrás Por la batalla de jefe Recuerda que Recompensas No son lo único Importante Y A ver Ah Hostia Puedo mirar esto Puedes consultar Información De un enemigo Para ver El tiempo De su nivel Esta acción Te resultará muy útil Si la llevas a cabo Antes de la batalla Y ahora me lo dice El juego O sea Fíjate que bien Daño Punción ¿Qué es punción? Bueno 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 Y me lo dicen ahora O sea Madre mía A ver De hecho Quiero ver Gliss Thunder Conmoción Daño inicial Que van a tener Que van a tener Por ejemplo Deño infringido Que sea burla Hostia tío También tenemos aquí A Elizabeth Tío Nos vamos a enfrentar Contra Elizabeth Me lo dices En serio A ver 28.000 Mira Donde me vas Extremo 84.000 Bueno 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 Mejor Me callo A ver Vale Tenemos eso Y vamos A acabar Esta misión Vale Así porque Sigue rápido Y lo dejamos Por aquí Recogemos esto Cocinamos Y luego Ya pues Bueno Espero que en el siguiente Episodio haya Más acción Y tío En serio Me están haciendo Hacer Lo mismo De antes O sea Es que No entiendo Nada Tío Bueno Que se lo va a hacer Vamos a ir cogiendo Aquí cosas Que no son mías Pero bueno El juego me dice Que lo haga Así que Vamos de boca Pues tía King Elizabeth El cerdo Bueno Cogemos esto Nos vamos A la taberna Cocinamos Algo rico Y nos despedimos Del vídeo Vaya Vamos a la taberna A ver Vamos a la taberna Hablamos con vano Elizabeth Mira Con Elizabeth Gracias Preparación Oye tío Odio un poco esto Cuando te ponen aquí A hacer un montón de cosas A ver Hablemos De que quieres hablar Espera Que tengo que hacer Que me ha quedado muy claro Ir ahora Ah que es aquí O que Prepara uvas Pasas con azúcar Con Frutas y verduras Azúcar Y uvas hervidas Vale Y luego de esto Supongo que Le tenemos que llevar Las cosas a Hawk Azúcar Y Uvas Surtidas A ver Veamos Ese cocinero Madre mía Vale ya está Y ahora pues Ven aquí Cerdo Que Tenías hambre Pues mira Vas a engordar Ya verás Toma Por puerco Es que Madre mía Este cerdo De verdad No entiendo Una lo pierde Otro lo vende Y otro lo roban Madre mía Perfecto eh Dios Madre mía O sea Le roban A Van el bandido ¿Quién lo diría? Y supongo que Ahora vamos a ir a por Sus tesoros sagrados Que ya recuerden Nueva generación La nueva generación ¿Eso qué es? Sucedió hace poco Un grupo de aprendiz De caballeros sagrados Se volvieron supremamente Tan poderosos Como los caballeros sagrados Todo ocurrió De la noche a la mañana Mirata Aguila Por ejemplo Ella era una aprendiz Hasta hace muy poco ¿No parece increíble? De verdad ¿Bendiste el tesoro sagrado Que te dio el rey Cuando formó Los Seven Delicings? ¿Por qué harías algo así Con los tiempos que corren? Daba fondos Para la taberna Mmm Que puerco Eh Recabar información Buscarlos Vale Entonces lo que vamos a hacer Ahora supongo que Es ir a por los tesoros sagrados Pero bueno Vamos a dejar por aquí El video de hoy Y si te ha gustado Deja un like Que yo lo vea Y si no te ha gustado Pues mira También déjalo Ya de paso Bueno Tienes abajo Mis redes sociales Ya sea Instagram O Twitter Y mi Discord Para que hablemos Tú y yo Y bueno Nos vemos En próximos videos Hasta la próxima Adiós Ay no Me he equivocado Perdón Lo vuelvo a repetir Hasta la próxima Bye bye